Hola, buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que os habéis sentido así? Es decir, que habéis entrado en una app, en una página web, para pedir una cita, para comprar un billete, para comprar cualquier cosa, hacer una gestión del banco y al final habéis tirado, no sé, cinco minutos intentando hacer algo y no habéis podido. O sí habéis podido pero llegaron al final y dicen, madre mía, me he gastado aquí diez minutos de mi vida haciendo una cosa que podía haber hecho en cinco minutos. Bueno, imagino que todo el mundo habéis probado hacer algo así, ¿no? Habéis pasado esa situación. Perdón. La usabilidad del hardware es importante. ¿El qué? La usabilidad del hardware también es importante. Sí, y es más, probarlo también, y lo probamos y funcionaba. Ahora. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Es decir, si tenéis una niña de diez años como yo, con mi hija que está loca por pushing, que es el gatito ese, pues se vuelve loca, ¿no? Con una taza como esa y dice, mamá, compra, 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 compra. Pues no, no se puede comprar. ¿Por qué? Porque tiene problemas, ¿no? O sea que hay muchas cosas, hay muchas situaciones o como esa, que todo el mundo habéis vivido, ¿no? Es decir, nunca habéis parado a pensar, es decir, ¿por qué hay tantos botones en los mandos? No habéis tenido ganas de hacer eso, ¿no? Decir, mira, un botón para TV, uno para... Bueno, ya es un poco antiguo, ¿no? Pero no sé, no sé por qué hay tantos botones. Otro ejemplo. Aquí es una tontería, ¿no? Presione cualquier clave, cualquier tecla y cuál tengo que presionar. Es verdad que eso es una tontería, pero ¿cuántas veces nos ha pasado de estar en un formulario que el ordenador te dice, oye, rellénalo aquí para suscribirte? Y lo miras y dices, de verdad, tengo que rellenar todos esos datos y al final tienes cuatro botones y no sabes dónde clicar, ¿no? Todo eso son ejemplos de problemas de usabilidad, de productos online, offline, que no tienen una buena usabilidad. Entonces, me presento, yo soy Marcela Luz, trabajo como consultora de experiencia de usuario y de usabilidad en GFT y mi trabajo consiste en eso, ¿no? En hacer que los productos, pues, sean usables, sean fáciles de usar. Básicamente, mi trabajo es hacer reuniones con la gente de desarrollo, con la gente de negocio, con el equipo y siempre se está decidiendo, pues, vamos a construir un producto, necesito una herramienta, necesito crear un app. Pues yo soy siempre la persona que dice, por favor, pensemos en la persona que va a utilizar eso que estamos creando. Una vez mi hija, ¿no? La que le gusta pushing y tal, tenía que rellenar en el cole el típico trabajo de decir, oye, mamá, ¿a qué te dedicas, no? Le preguntó a su padre, su padre es ingeniero, muy bien, y dice, mamá, ¿y tú, no? ¿A qué te dedicas? Pues soy consultora de usabilidad. Y me dice, ¿usabilidad? ¿Qué es eso, no? Entonces, en ese momento le expliqué y para mí es la mejor explicación, ¿no? Para decir, oye, ¿qué es la usabilidad? Pues es algo, cuando creas un producto digital, ¿qué es un producto? Es usable cuando es muy fácil de usar, muy fácil de entender cómo funciona, si tienes que buscar algo, encontrar lo que estás buscando, que tú puedas lograr lo que quieres hacer en ese producto de una manera sencilla, ¿no? Es como jugar un juego en que alguien no tiene que explicarte las reglas. Entonces, eso sería un poco lo que es algo usable, lo que es la usabilidad. Pero la charla de hoy va de las diez claves, ¿no? Es decir, vale, la usabilidad, más o menos entendemos lo que es, pero cómo hacer, cómo aterrizar, cómo utilizar de verdad eso en los proyectos que hacemos. Cuando estamos creando un producto digital, que es una app, una página web, cómo aterrizar, cómo hacer, aplicar esas reglas de usabilidad de una manera muy práctica. Esas son las diez reglas, ¿no? Las creó Nielsen, que es un señor, un referente del mundo de la usabilidad. Entonces, decía cosas como eso. La visibilidad del estado de sistema, uso de control y de la libertad, consistencia, ya están muy bien, son las reglas y es la base de la usabilidad, pero son antiguas, ¿no? Es decir, ya hace como diez años. Siguen, las seguimos utilizando, pero yo lo que quería hoy era traducir un poco, con base en la experiencia, llevo ya muchos años haciendo proyectos, ¿no? Aplicando la usabilidad. Quería traer hoy, decir, mira, ¿cómo de verdad podemos aplicar eso a los proyectos? Mucho más que la teoría, que está bien, está bien conocerla y saber que esas son las diez reglas. ¿Cuál sería la manera de aplicar eso? Es una manera muy práctica, ¿no? Realmente, cuando empiezas a diseñar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vale, entonces la primera sería, momento cero. Es decir, te enfrentas a una pantalla, el cliente te ha pedido, tienes que diseñar cualquier cosa, ¿no? Una página web, una app, una herramienta para los empleados de una empresa. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cuál es la primera clave? Pues pensar en ese momento cero. Es decir, cuando el usuario, el usuario es la persona que va a utilizar lo que tú estás diseñando, cuando él entra en esa página, en esa pantalla, él entiende lo que va a hacer, él sabe claramente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tú estás ofreciendo, qué es lo que tu producto le está ofreciendo. Entonces, por ejemplo, sería tan sencillo como poner una frase, hola, bienvenido, este es mi app y aquí puedes estar, no, no es así, ¿no? Y tampoco las reglas valen para todas las situaciones. Por ejemplo, Zara. Cuando entras en la página de Zara, no está escrito, esta es una tienda de ropa y aquí puedes comprar eso. No, ¿por qué? Porque todo el mundo ya conoce qué es Zara, ¿no? En cambio, mira, Zara ha sacado una página web que es para vender ropa reciclada de la marca, ¿no? Tú puedes entrar ahí y si tienes ropa de Zara puedes volver a venderla. Pues eso ya no es tan conocido. Igual hay gente que no conoce. Entonces, ¿qué tiene que hacer Zara para que la gente cuando entra en esa página entienda? Pues ponerlo, reparación, reventa y donación de ropa. Y así lo hace. Tú si entras ahora mismo en esa página, ahí está escrito de una manera discreta, pero está claro. Entonces, esa sería la primera de las claves. Es decir, pensar en ese momento que el usuario acaba de entrar en tu página, pues oye, la bienvenida tiene que quedar muy claro qué es lo que él puede hacer ahí. Bueno. La segunda sería la llamada a la acción. ¿Qué es una llamada a la acción? Es la acción que queremos que el usuario haga. Es decir, siempre que queremos una página, que diseñemos una página, lo primero hay que pensar en el objetivo. Es decir, ¿por qué estoy creando esa página? Y luego tienes que pensar, ¿qué es lo que quiero que el usuario haga aquí? ¿Quiero que clique en el botón de comprar? ¿Quiero que se registre? ¿Quiere que consulte información? Entonces, lo que tú quieres que el usuario haga es la llamada a la acción. Y eso es súper importante, porque siempre creamos productos con un fin, ¿no? Para algo. Entonces, en ese caso, el ejemplo de Netflix, ¿no? Es decir, mira, de hecho tiene referencia al ejemplo anterior, ¿no? Pone ahí claramente, es la página que entra es cuando no está registrado. Oye, ¿qué es lo que ofrece? Películas y series, ahí está muy claro. Y luego, ¿qué es lo que quiere que Netflix, qué es lo que Netflix quiere que las personas hagan? Pues registrarse. Entonces, ¿qué hace? Pone un botón rojo muy grande con una palabra, empezar. Es decir, si preguntamos a ocho personas qué es lo que pueden hacer en esa página, probablemente va a quedar muy claro que puede empezar, ¿no? Que puede registrarse y ¿qué tiene que hacer? Clicar en el botón empezar. Pues eso es una llamada a la acción muy clara. Entonces, ya pensamos que el usuario llega, ya ha entendido lo que tiene que hacer en la página y además lo que queremos que él haga lo ponemos de una manera muy clara. Es decir, ¿dónde queremos que él clique? Y eso lo tenemos que poner, pues en grande, en rojo, destacado de alguna manera para que el usuario tenga su llamada a la acción clara y que haga lo que queremos que él haga. Ese es otro ejemplo, ¿no? Es decir, Irving Nambi, ¿qué quiere? Pues quiere que la gente reserve, reserve los alquileres. Entonces, ¿qué hace? Pues pone todo el detalle, todo lo que tiene. Aquí puedes hacer otras cosas, puedes leer un montón de información, pero yo de verdad lo que quiero es que tú cliques en el botón reservar. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo siempre fijo en la parte de abajo y además lo pongo de un color que destaca mucho y que sea muy sencillo de identificar dónde es. Es muy probable que la gente clique ahí, ¿no? O es más probable que clique ahí si no si pongo un botón pequeñito abajo después de hacer un montón de scroll. ¿Qué pasa? Que hay páginas que no tienen solo una llamada a la acción, ¿no? Por ejemplo, es una página ficticia de un restaurante que vende hamburguesas. Entonces, aquí el diseñador cuando diseñó esa página dice, oye, yo necesito una página de detalle de mi producto y en esa página yo necesito que el cliente elija si quiere hamburguesas, si quiere patatas fritas, si quieres con maonesa, si no quieres, si quiere bebida, cuántas hamburguesas quiere, le voy a informar del precio y quiero que clique en el botón para poner en el carrito. O sea, hay un montón de acciones que quiero que haga. Entonces, en esos casos que pasa mucho, no siempre es sencillo resolver una página, pues lo que hay que pensar es que las llamadas a la acción tienen que estar jerarquizadas. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que identificar todas las llamadas a las acciones que quiero que el usuario haga. Entonces, aquí hay una, dos, tres, cuatro. Luego tengo que ponerlas de manera ordenada. Es decir, ¿cuál es la primera acción que quiero saber? Pues quiero saber si quieres una hamburguesa o unas patatas fritas. Si quieres mayonesa, es la segunda. Luego, si quieres que sea picante, pues la tercera. Entonces, por ahí ir ordenando y poner en la pantalla, pues eso de manera clara y ordenada que el usuario entienda. Y luego, ¿qué pasa con la llamada de acción principal? Sigue siendo principal. Yo lo que quiero realmente, yo si soy la dueña de restaurante, lo que quiero es que el usuario, me da igual si tiene mauna o no en su hamburguesa, yo lo que quiero es que él compre, ¿no? Entonces, yo lo que pongo es el botón grande y claro, es la llamada de acción principal, sigue siendo muy destacada visualmente en la página. El punto cuatro. La clave cuatro, ¿no? Cuando estamos diseñando. Aquí es un clásico. Cuando vas al cliente y sientas con él y dices, vale, ese es el contenido de mi página web. Yo quiero que mi página web, ese es un ejemplo de correos, pues correo quiere destacar una acción que está haciendo, quiere invitar a la gente que se apunte a unas jornadas, la gente puede seguir tu envío, quiere un servicio, seguir el servicio de paquetería. O sea, un montón de cosas, todas son importantes. Entonces, tú al cliente le preguntas, ¿qué es lo más importante? Y él suele decir, todo, todo es importante, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que contestar es decir, mira, si destacamos todo, si ponemos todo lo importante destacado, no destacamos nada. Entonces, ese es un mal ejemplo. Es decir, es una página donde todo tiene la misma importancia. Es decir, el usuario mira ahí y no sabe dónde mirar, porque igual de importante es el banner destacado, que es el seguir tu envío, que es igual de servicio de paquetería. Entonces, una página que lo hace mejor es eso. Vodafone también tiene un montón de cosas, ¿no? Quiere ofrecer fibra móvil, no sé, infinidad de cosas, pero no pone todo ahí. Seguramente en alguna reunión alguien ha preguntado, oye, de todo lo que ofreces, ¿qué es lo más importante? Pues alguien ha decidido qué es esa promoción. Pues nada, tan sencillo como si esa es la promoción más importante, esa es la que voy a poner destacada. Es verdad que el menú ahí no está muy bien, porque tiene muchas cosas y tal, pero bueno, lo que es el espacio superior de la página, sí que refleja muy bien una de las claves de la usabilidad, ¿no? Que es decir, decide junto a tu cliente, o si tú mismo estás diseñando tu propia pantalla, pues decide qué es lo más importante y qué es lo que quieres destacar, y lo pones en grande y que ocupe un espacio razonable. Menos es más. En la vida no siempre, ¿no? Hay cosas que en la vida que cuanto más mejor, pero en usabilidad siempre menos es más. Es decir, si tienes un formulario, cuántos menos campos tengas, mejor. Es decir, si puedes reducir campos de formulario, texto de información, números de sesiones, número de sesiones del menú, todo eso, cuánto menos, mejor. Cuánto menos, más fácil para el usuario. Más usable es la página, ¿no? Menos va a tener que pensar el usuario para utilizar esa pantalla que estás diseñando. El seis. El usuario es libre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obviamente todo el mundo es libre. Pero bueno, cuando el usuario entra en tu página, en tu app, tiene que poder navegar libremente. Es decir, tiene que poder ir a una pantalla, volver, consultar diez veces la misma pantalla. Y para eso, tiene que tener todos los elementos de navegación muy claro. Por ejemplo, el menú, o en ese caso, ¿no? Hay un menú en la parte inferior de la pantalla que siempre está presente. Entonces, para el usuario puede ir cambiando, pues, de sección a medida que él quiere. Y luego, hay algunas páginas en que el menú ya no es lo principal. Entonces, se quita. No pasa nada. Se puede quitar el menú. Pero yo no puedo dejar una página sin que haya una opción de salida. Entonces, se pone la flechita que está arriba, ¿no? Es decir, el usuario. O sea, vale, está en una página principal, tiene su menú de navegación. Una vez que va investigando, va entrando en los siguientes niveles de navegación, pues, tiene que poder volver. Entonces, siempre o tiene salida por el menú o tiene una salida con una flechita en la parte superior, más grande, más pequeña. Pero siempre, siempre hay que ofrecer salida, ¿no? Para que el usuario pueda navegar libremente por la página. Eso es lo que Nielsen decía de prevención de errores, ¿no? Obviamente, no queremos que el usuario cometa errores en la página. ¿Y qué podemos hacer para evitar esos errores? Obviamente, todo lo que hacemos, poner poca información, poner información jerarquizada, dejar clara la llamada a la acción, todo eso está ayudando para que el usuario no cometa errores. Pero aún así, hay más cosas que se puede hacer. Ese es un recurso que se utiliza bastante, ¿no? Aquí es una página de Airbnb, que es una ventana que quiere que el usuario complete el teléfono. Y es un campo obligatorio, ¿no? Y yo, como Airbnb, quiero que sí, que lo haga. Entonces, yo lo que hago es dejar el botón deshabilitado. El botón está en gris. Es decir, el usuario no puede clicar ahí. No puede clicar hasta que complete los campos. Entonces, una vez que él completa, que ya me ha dado su teléfono, ese botón se pone de un color diferente y ahí es cuando puede clicar. Entonces, ¿eso qué es? Es un recurso que se hace desde diseño, desde la experiencia del usuario, para evitar que el usuario cometa el error de pasar el siguiente paso sin completar ese campo, que a mí me interesa mucho como diseñador de la página. El paso ocho, hablando del color. El color es súper importante, ¿no? Es súper importante porque el color es lo que va a guiar al usuario hacia la llamada a la acción. Es decir, hay que utilizar el color, no como mi hija también, ¿no? Que tenía que hacer un app, bueno, en el cole, que tenía un trabajo y tal, y pidió ayuda. Y yo digo, bueno, pues piense en el color y tal. Entonces, eran cuatro amigas. Una le gustaba el roja, el rosa, el otro el rojo, el otro el azul. Y dice, bueno, pues hacemos cada página de un color. No, no se puede hacer cada página de un color, ¿no? El color aquí juega un papel muy importante. Además, es como en la decoración. Es la misma regla, ¿no? Cuando estás haciendo un proyecto de decoración, pues hay que elegir colores principales. Y en general hay que elegir una paleta de colores. Y esa paleta de colores puede tener más, pero en general hay tres que son claves. El primero es el color de base, que debe ocupar un 60%. Entonces, en esa decoración, en ese salón tan bonito, pues el color base, que ocupa el 60%, es el blanco, ¿no? El segundo color es el color de contraste. Es un color que debe ocupar 30% de la página. Aquí en ese caso es el amarillo. Y luego tenemos que utilizar un color para destacar las cosas más importantes, que es el 10%. Ocupa un 10% del espacio, ¿no? Entonces, esa regla vale para la decoración. Vale para vestirse también en la ropa. Y vale para las páginas web lo mismo, ¿no? Es decir, utilizando esa técnica, es muy probable que la pantalla sea mucho más equilibrada y que consigamos que el usuario mire, haga lo que queremos que haga y vaya un poco ordenando el diseño. Aquí es un ejemplo, ¿no? La página de la izquierda, pues el color base es el gris, el color de 30% es el negro, y luego utiliza el amarillo para el botón. Entonces, es mucho más probable que el usuario vea ese botón, que si no, si la página tuviera un montón de colores a lo loco, ¿no? El otro ejemplo, pues lo mismo. Utilizando el negro, el morado, el gris clarito. Esa regla siempre es una buena opción para equilibrar el diseño. Entonces, puedes decir, vale, ojo, pues el color me da fatal, ¿no? No sé, aunque me lío o empiezo a utilizar muchos colores, tal. Hay herramientas que son buenísimas para hacer poletas de colores. El Adobe Colors, otra que se llama Colors, es decir, tú entras en esas páginas y le va guiando más o menos, va diciendo si quieres colores muy fuertes, colores suaves, colores pasteles, y la propia herramienta te da la paleta de colores. Y luego aplicas la regla de 60, 30, 10%, y ahí haces un uso de color que va a ayudar mucho a la usabilidad de la página. En la tipografía, aquí es. No hay regla, hay que elegir una tipografía para utilizar. No se puede utilizar 4 o 5 tipografías, porque demasiadas tipografías, pues hace que la página sea confusa. Y además, no todas las tipografías, ¿no? Cuando la gente empieza a diseñar, pues ve aquel montón de tipografías y dice, ¡guau, es que cómo voy a poner esta tipografía aquí! Si hay un montón que son mucho más chulas y tal, pues no, no se debe hacer eso. Porque esas tipografías no funcionan bien online. Y además, comprobadamente ya, hay como 8 fuentes, hay alguna más, pero en general, esas que están ahí, son las que debemos utilizar. Si queremos que la página sea usable, hay que tener mucho cuidado con las tipografías y con el uso de las tipografías. Vale, retroalimentación y ayuda. Aquí no tiene nada que ver retroalimentación con ayuda, pero como era el último punto, pues las he unido. Retroalimentación quiere decir que el usuario tiene que entender lo que está pasando. Es decir, si el usuario ha hecho una acción, ha enviado un formulario, pues tiene que saber lo que ha pasado. Es decir, si ha clicado en un botón, tiene que saber si ese formulario se ha enviado correctamente o no. El ejemplo de Spotify, es decir, tú si quitas, clicas ahí el iconito y quitas o añades una música en la biblioteca, pues tiene que aparecer, tiene que estar escrito, oye, esa música se ha añadido a tu biblioteca. O esa canción se ha eliminado de tu lista de canciones. Y los formularios es un clásico de que a veces que clicas y te quedas como esperando, oye, ¿qué ha pasado? Es decir, que no sé si se ha ido, si no ha ido y tal. Entonces, esa página, ese tipo de respuesta, que puede ser un pop-up, puede ser una ventanita como esa que está ahí, pero siempre hay que decir al usuario qué es lo que ha pasado con la acción que él acaba de hacer. Y ya el punto 10 sería el punto de la ayuda. Es decir, siempre, por más sencilla que la página esté hecha, por más bien hecha que esté, que sea muy usable ofrecer canales de ayuda. Es decir, un manual, un teléfono que pueda llamar, preguntas frecuentes. Todo eso siempre va a ayudar, porque siempre hay gente que quiere consultar y que hay algún tipo de información que no hace daño, ¿no? Tener una sección de ayuda en la página. Luego tenía más un punto, pero ya eran 10, pero bueno, no podía dejar de hablar, que es lo de la homogeneidad. Una vez, un cliente, un cliente muy grande y tal, que nos pidió que hiciéramos un estudio, un neurístico, se llama un estudio de usabilidad de la página, y dijo, oye, decirme cuáles son los problemas que tengo en mi página, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarla? Y lo que más nos llamó la atención es que contamos, y ese cliente tenía 11 tipos diferentes de botones. Es decir, tenía botones, no era ese en concreto porque no quería poner el cliente, pero tenía botones de varios colores, con icono, sin icono, que se desplegaban, que no se desplegaban, con mayúscula, con minúscula y tal. Entonces, todo eso quiere decir que no era homogéneo. Es verdad que se puede tener más de un tipo de botón. En general, se necesita un botón primario, varios botones secundarios, pero no se puede tener 11 tipos, ¿no? Entonces, para eso es súper importante tener una guía de estilos. Una guía de estilos es un documento que recoge los estándares de diseño de tu aplicación, de tu página web, ¿no? Entonces, ahí dice, mira, los colores que voy a utilizar son esos. Mis botones van a ser rojo y en mayúscula. Y todos los botones de la página tienen que seguir esa guía, o lo típico, los enlaces, ¿no? Hay veces que diseñas, entonces, tengo un texto y quiero poner un enlace a otra parte de la página web. Entonces, en una página es azul, en la otra es rojo y subrayado. No, porque para el usuario es más difícil de entender, ¿no? Y no queremos hacer que el usuario piense. Entonces, si el usuario ya ha aprendido que en tu página web los botones son rojos con letra mayúscula, es mucho más fácil que no que se vaya cambiando. Es como decía el compañero de la charla anterior, ¿no? Que todo eso son pequeñas cositas, son como granitos de arena que van ayudando que la usabilidad final sea algo que esté bien o que esté bien hecho. Vale, esas serían las 10 pautas, ¿no? Los 10 puntos principales o una libre interpretación de los 10 principios de usabilidad de Nielsen de cómo aplicarlos de una manera práctica en los proyectos. Pero exactamente, ¿no? En la dinámica, cuando estás haciendo un proyecto, tu proyecto que has vendido directamente a un cliente o si trabajas en una empresa y tienes que hablar con gente de negocio, tienes que hablar con los diseñadores, ¿cómo hacer? ¿Cuáles serían como, no sé, no sé si consejos o como cosas que desde la experiencia nos ha pasado muchas veces y creemos que es interesante, ¿no?, de contarlo. Pues lo primero que tú, como responsable de la experiencia de usuario o incluso si tienes otro papel en el proyecto, pero es alguien que entiende y que puede aportar en ese sentido, pues tienes que estar preparado para contestar dos cosas. La primera es por qué incluir la usabilidad en un proyecto. Primero, porque aumenta la satisfacción del usuario. Obviamente, una página que es más fácil de usar, el usuario cuando termine de utilizar, pues va a estar más contento y va a querer seguir utilizando, ¿no? Eficiencia y productividad. Si estamos hablando de una herramienta, de una herramienta de la empresa o algo que has creado, pues, oye, una página usable es mucho más eficaz. El tema de la accesibilidad, que hoy también, varias charlas hablan de que cada vez es más importante, ¿no? Y debería ser algo que, oye, la usabilidad, somos todos nosotros, ¿no? La accesibilidad o todos los que estamos involucrados en un proyecto la defendemos o es muy complicado de que los proyectos sean accesibles. Entonces, la usabilidad contribuye mucho para accesibilidad. De hecho, va muy de la mano. Es una ventaja competitiva. Las páginas que son usables, la gente la utiliza más. Entonces, obviamente, vendes más, se registran más, ¿no? Mejora mucho la reputación de marca. Supone menos costes de desarrollo. Porque muchas veces hay problemas que, al final, tienen que solucionar los desarrollos, que podrían haber los desarrollos. Tienen que volver a desarrollar las páginas. Y muchas veces son problemas porque la página está mal diseñada, ¿no? Y evita errores. Y lo más importante es que mejora el retorno de la inversión. Y eso quiere decir que estamos hablando de dinero. Y los proyectos, al final, pues mucho va de eso, ¿no? De cumplir con los objetivos, los KPIs que se han marcado al principio. La segunda pregunta que hay que estar siempre preparado es decir, que me han pasado ya ni una ni dos, muchísimas veces, ¿no? La gente dice, cuando llevas ya trabajando en una solución, has presentado varios diseños y tienes que pelearte con la gente de negocio porque quiere poner todo destacado arriba y tal. Y dicen, no se puede, no se puede por las reglas de la seguridad. Y dicen, ¿pero eso lo has inventado tú? O dicen, ¿pero eso de dónde lo has sacado? ¿No? Es decir, no, no lo he inventado yo, ¿no? Es decir, el diseñador, el experiencia usuario tiene que decir, no, no lo he inventado yo. La usabilidad de todas esas pautas que hemos hablado antes, pues vienen de investigación académica, de muchas pruebas. Las grandes empresas, bueno, las pequeñas y medianas también, ¿no? Hacen muchas pruebas con usuarios reales y de ahí sacan conclusiones. Esas conclusiones están en Internet. Y desde un proyecto se puede aprovechar en otros, ¿no? Google hace un montón de veces pruebas con usuarios y saca sus guías de estilos, sus pautas y todo eso. Pues, oye, vale, lo han hecho ellos, pero las pautas son las mismas. Las podemos reaprovechar para nuestros proyectos, ¿no? Hay normas y estándares, y aquí va muy de la mano de la accesibilidad, de que esas pautas estén escritas, ¿no? Es decir, una tipografía de Internet nunca debería ser más pequeña que 12 píxeles. Todo eso son normas que están ahí, son organizaciones y asociaciones que se han establecido y que está muy bien seguirlas, ¿no? Lo de industria y prácticas empresariales es eso, un poco lo comentaba de Google, y hay muchos recursos online que obviamente hay que filtrarlos, pero hay algunos que son referentes porque llevan muchísimos años y han hecho proyectos y han diseñado páginas que realmente funcionan muy bien. Esos son algunos referentes. El primero es el que da el nombre de la charla, ¿no? Que escribió un libro de No me hagas pensar. Son libros un poco antiguos, pero que siguen valendo. Está muy bien. Luego dicen, ¿no hay referentes mujeres? Sí, hay. Aquí hago un consejo, ¿no? Siempre que vayamos a buscar referentes, siempre poner en chat GPT o en Google decir, oye, busca referentes femeninos también porque si no lo pones siempre te sacan los masculinos. Pero bueno, en Usabilidad hay un montón de referentes femeninos, que eso es una cosa que se agradece porque con el tiempo cada vez hay más, ¿no? Los primeros eran más de, eran en general hombres, pero al día de hoy hay un montón de referentes femeninos. Otro punto de cómo aplicar la Usabilidad a los proyectos. Puedes tener un checklist, tú como diseñador o incluso como desarrollador y tal, tener un checklist de Usabilidad, viene bien. Es decir, cuando veas una pantalla que tienes que desarrollar, o cuando hayas diseñado una pantalla, cuando llega al final de la pantalla, pues es un checklist de las 10 pautas que hemos visto al principio, ¿no? Preguntarte, ¿el usuario entiende lo que puede hacer la página desde el momento cero? Hay una llamada a la acción clara. Si hay varias llamadas a la acción, están organizadas y jerarquizadas. Bueno, hay todos los pasos, ¿no? Hacer un checklist. Y si hay algo que no, pues hay que volver a mirarlo. Hay que volver a diseñarlo. Otro de los puntos de cómo aplicar la Usabilidad en los proyectos son los test de usuario. Entonces, ¿el test de usuario qué es? Es que tú has diseñado una página y le vas a enseñar a una persona que teóricamente utilizaría esa página y le va a preguntar qué le ha parecido. Entonces, hay gafas como esa de iTracking, ¿no? Que la pones en el usuario y te va enseñando dónde el usuario ha mirado, cuánto tiempo ha estado mirando en cada cosa. Y tú vas viendo si eso corresponde con los objetivos de la página que has diseñado. Entonces, va a decir, claro, esas gafas no las tengo en mi empresa, o mucho menos en mi casa. Bueno, en mi empresa sí que hay, pero no la podemos utilizar siempre porque muchos proyectos no te soportan. No, no, dice el cliente, yo es que no quiero gastar el dinero ahí. Vale, no pasa nada. Llama a una amiga, ¿no? Has diseñado una página, has hecho un diseño, ¿qué haces? Tira de familia amigos. Es decir, llama a un amigo, llama a un café, siéntate con él, llama a tu madre, llama a tu novio, quien sea, y dice, oye, mira, he diseñado eso, ¿qué te parece? ¿Pasa que? Tiene cuidado, ¿no? No con mi madre, que le enseño a mi madre, cuando al principio le enseñaba, oye, mamá, que he diseñado eso, ¿qué te parece? Dijo, ay, hija, si lo has dicho tú, es que está fenomenal. Digo, no. No se puede, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Cuando llamas a un amigo, tu novio, tu madre, o lo que sea, decir, oye, mamá, he diseñado eso, he hecho eso, ¿cuáles son los tres puntos que ves aquí que está peor? ¿Qué es lo que no te gusta? Preguntar directamente cuáles son los problemas que ven esa página. Pero ese test de usuario tiene el mismo valor que el test de usuario con las gafas. Te va a sacar muchos problemas que va a hacer que tu página, que una vez arregladas, va a hacer que tu página sea mucho más usable. Otra cosa es que la usabilidad siempre está presente, ¿no? Es decir, no puede desaparecer de los proyectos. Es decir, aquí más o menos son las fases que puede tener un proyecto, que empiezas investigando qué quiere el cliente, haces un análisis de los requisitos, hace un resumen. Hay una fase de pensar, de diseñar, de prototipar y de implementar. La usabilidad tiene que estar en todas las fases. Es decir, cuando empiezas el proyecto, que estás hablando con el cliente y estás tomando requisitos, muchas veces en las empresas grandes, pues el equipo de UX no entra hasta que no llega a la fase de ideación. Y eso es un error, ¿no? La gente de usabilidad tiene que estar desde el principio. Porque tiene que estar desde el principio preguntándose si lo que se está hablando va a dar respuesta a las necesidades que tiene el usuario. O en las siguientes fases, ¿no? Obviamente en la fase de ideación suele estar, porque es la fase en que se diseña la idea y ahí sí que se suele incluir usabilidad. Pero muchas veces en la fase de implementación ya desaparece. Es decir, la gente de usabilidad fuera, la gente de UX ya no participa. Y eso también es un error, porque el UX nunca muere. Es decir, aunque el proyecto esté online, hay que seguir controlando, hay que seguir midiendo. Hay que ver que los objetivos que te has planteado al principio, cuando has hecho tu checklist y tal, hay que seguir midiendo. Una vez que el proyecto ya está implantado, pues hay que ver que realmente lo que está pasando es lo que querías que pasara. A ver si tu llamada de la acción realmente está funcionando o no. Eso solo se puede medir por más test que hayas hecho antes, pero en la realidad hay que seguir midiendo. De todo lo que he dicho, si tuviera que quedar con una idea principal, sería esa, ¿no? Es decir, tú cuando hagas un diseño, cuando hagas un prototipo, cuando hagas una app entera o una página web entera, pregunta de eso, ¿no? Es decir, cuando la presentes a alguien, la tienes que explicar, si la tienes que explicar, es que no está bien diseñada. Es decir, entonces quedar con esa frase, ¿no? El diseño de la experiencia de usuario es como un buen chiste, si tienes que explicarlo es que no es bueno. Entonces hay que volver a empezar otra vez a diseñar. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Marcela. Empezamos el turno de preguntas. ¿Alguien quiere empezar? ¿Tiene alguna duda? Sí, por ahí. Voy. 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 Gracias. Hola. Antes que nada, muchas gracias por tu charla. Muy interesante, entretenida. La verdad, has resumido todos los conceptos bastante bien. Me ha parecido muy interesante. Gracias. Me dedico al desarrollo de apps y trabajo siempre con ángeles de producto y diseño. Entonces yo creo que lo has resumido todo muy bien y me ha aportado también muchas cosas. Lo que te quería preguntar es cuando tú desarrollas, me imagino, no sé si trabajas para apps, webs o todo. Sí, un poco de todo. Entonces, cuando empiezas a investigar, por ejemplo, Dan, tienes que desarrollar una app para el aprendizaje de idioma, por ejemplo. Entiendo que vas a la store en caso de las apps y buscas equivalentes para ver qué casos de uso existen y para inspirarte un poco. Entonces, lo que te quería preguntar, sobre todo, si has visto alguna app que te ha parecido impecable en cuanto a la usabilidad. Porque siempre cuando vemos las apps, vemos que, bueno, podemos mejorar ahí, allá. Hay algunos casos que lo has visto y has dicho, bueno, eso es una app impecable en cuanto a la usabilidad. Vale. Ahí creo que te voy a decepcionar porque yo trabajo con experiencia de usuario, ¿no? Pensaba que estabas preguntando sobre apps, pero el conocimiento técnico de apps y de cómo funciona no lo tengo. Es decir, nadie en general, ¿no? Los perfiles UX no tienen ese conocimiento técnico. Por eso trabajáramos siempre... ¿Tú preguntas de apps? Sí, de apps. Ah, de diseños. Vale, vale. Pensaba que estaba preguntando de app, digo, no sé, empezaba a sudar ya. Vale, vale. Bueno, pues todas esas que he enseñado aquí son grandes referentes. Es decir, hay algunas, de hecho, no sé, la de Netflix o la de Airbnb, que puede ser que no me guste alguna cosa en concreto, pero puedes tener la seguridad de que si está ahí es porque está muy testado y es porque está funcionando. Bueno, salvo que haya una cosa que hayan acabado de sacarla, pero las páginas de las grandes marcas, ¿no? Suelen tener mucho presupuesto para usabilidad, suelen tener equipos internos, las páginas de banco, aunque no todos, obviamente hay algunos que son muy malos, pero BBVA, por ejemplo, son empresas que en los últimos años han invertido muchísimo dinero, tienen equipos propios de usabilidad, hacen muchísimos test, porque yo he hablado un poco de test, test cualitativos, ¿no? Que es enseñar a 8, 10 personas o enseñar a 2 personas y tal, pero ellos hacen test cuantitativos, yo he hablado de cualitativos, cuantitativos que es enseñar a 200 personas, ¿no? Y medir durante mucho tiempo qué es lo que está pasando. Entonces, esas empresas, aunque no te guste algo, las puedes tomar como referentes, porque están, han probado y lo que están enseñando es porque está funcionando. Luego hay que mirar, porque hay cosas que son más bonitas, menos bonitas, hay cosas que no son accesibles, entonces siempre se puede mejorar, ¿no? Pero en general como referente, yo me tomaría esas. Perdón por la confusión al principio. Vale, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo también, ha estado muy bien el resumen, porque hay veces hay muchos puntos y hay muchas pildoritas, pero no hay un nexo común que las una. Mi duda es más, yo sí que ayudo a lo mejor un poco a la diseñadora de producto, a lo mejor hay un ciclo más abierto de comunicación, pero sí que, por ejemplo, he hecho en falta más de la parte de arquitectura, de diseño, o sea, de desarrollo, sí que hay mucho registro de algunas decisiones que se han tomado. Yo tengo un punto de referencia sobre el cual guiarme, unas prácticas, unas guidelines de decir, vale, yo tengo que seguir este camino en usabilidad, ya no tanto en diseño, que a lo mejor tengo un prototipo, en usabilidad, ¿eso cómo se traduciría? No sé si estás preguntando si tiene relación con las guías de estilo, o estás preguntando más de las pautas, de qué deberías utilizar. ¿En sí algún tipo de registro de por aquí, este es el camino que tengo que seguir? O sea, a lo mejor va más por pautas. ¿Seguir mi charla? No, es broma. Un poco lo que he querido traducir, es decir, los grandes referentes, hoy todavía siguen siendo referentes de los mismos de hace 10 años, el gran referente es Nielsen. Entonces, si pone las 10 prácticas de usabilidad, te van a salir esas primeras prácticas que he puesto en la diapositiva. Lo que pasa es que, yo por lo menos en opinión personal, creo que son complicadas y quizás es eso un poco lo que echas en falta. Cuando empiezas un proyecto, ¿qué paso a paso podría ir siguiendo? Sí, no lo estoy expresando muy allá. Oiga, no lo estoy entendiendo yo. No, no. Yo lo digo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una aplicación de mapas. Sí, están los consejos esos, sí que se aplican, pero a lo mejor hay algunos específicos que equipos internos del cliente dicen, vale, pues estas son las adaptaciones que hacemos nuestro flavor de esta es la usabilidad que vamos a traducir, esta es la experiencia que queremos proporcionar. Ese tipo de registros, ¿hay algún tipo de estándar que se use? No lo sé, yo creo en el día a día de un proyecto, ya no sé si estás hablando de las adaptaciones que pide el cliente, que son como excepciones, o decir, vamos a retorcer un poco las reglas. Sí, por ahí. Ahí está un poco, tienes que ser un poco luchador, un poco de decir, oye, es que no soy yo el que ha inventado la usabilidad, hay reglas, y tirar siempre por el lado de los costes, de decir, oye, ¿quieres arriesgar? ¿Realmente quieres poner ese texto gigante y que tu botón esté al final? Al final vas a tener menos conversión, intentar a nivel de dialogar, por eso he puesto la diapositiva de que las reuniones son súper importantes, por más que tú conozcas, tienes que defender. Luego, en la guía de estilos, la verdad es que es una cosa buena que ha pasado en los últimos años, porque cada vez más las empresas están creando y siguiendo sus propias guías de estilo y cada vez son guías más completas, porque antes eran guías de estilo que estaba el color, los botones, la tipografía y nada más. Hoy cada vez más vemos que los clientes también nos piden para hacerlas, tener guías muy completas de interacción, de donde ahí está todo registrado y esas guías, si por un lado reduce mucho la creatividad del diseñador y lo que se puede hacer, por otro, te aseguran de que oye, es que están ahí las pautas, ya no tienes que pelearte tanto para que se apliquen los proyectos. Ya está ahí, vamos a tirar de la guía de estilo, es que la guía de estilo te está diciendo que, oye, tienes una plantilla y que las páginas tienen esos tres tipos de páginas que deberías aplicar ahí o los enlaces tienen que ser así. No sé si se contesta. Sí, sí. Pero no es fácil, si es por compartir penas, pues es nuestra lucha de, hay reuniones de tres horas, bueno, trabajamos en proyectos complejos y tal, y hay reuniones muy largas en que al final acabas un poco agotado porque dices que estás todo el rato defendiendo ideas que deberían ser un poco lógicas, ¿no? Pero bueno. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Con todo el tema de usabilidad, hostia, y todo esto, en el tiempo que has estado trabajando alguna vez te han dicho oye, quiero que me escondas esto, quiero que la devolución lo complique esa muerte, quiero que esto me lo escondas como puedas. Sí, muchas veces. Eso es algo. Muchas veces. Es decir, a ver, nunca nada fuera de la parte legal, no me han pedido nada ilegal, pero de que hay que ser muy realista de que cuando hay un cliente, el cliente tiene un objetivo muy claro, o es vender, o es aumentar el número de suscriptores y tal, entonces, él va a hacer todo para que ese objetivo se cumpla, ¿no? Y además, deberían ser objetivos medibles, ¿no? Oye, yo quiero que mi número de usuarios suba de tanto o mi número de ventas pase de tanto a tanto. Entonces, para cumplir con esos objetivos, pues muchas veces hay que hacer cosas de ese tipo. Nosotros, obviamente, desde Usabilidad intentamos utilizar el conocimiento siempre para el bien, ¿no? El bien del usuario, pero que haya una parte del negocio o que haya un responsable UX de la empresa que únicamente está ahí y su único objetivo, aunque sea el responsable UX, es su visión de negocio, eso en las grandes empresas en todos los proyectos prácticamente hay y te piden cosas de ese tipo. Ya, porque tu usuario no es el usuario, tu usuario es el que tiene la página, será Renfe, por ejemplo, que tiene una UX muy guay o la administración pública. ¿Hay algún tipo de línea que hace que todas las páginas de la administración pública vayan así de bien? ¿No? ¿Cómo UX? Es que será la misma empresa que hace la de Renfe. No sé. No, yo creo que ahí es porque falta UX. Es decir, yo creo que porque es que falta gente que tenga ese papel de decir, oye, pero todo eso que estamos hablando, todo eso que se ha diseñado, ¿alguien ha pensado en la persona que lo va a utilizar? Es decir, en la página de Renfe, yo me he comprado un billete para venir a Valencia y es difícil si tienes el número de reserva. Es decir, viaja un poco entre, si tienes de verdad a hacer la experiencia con el número de reserva, entrar en la página de Renfe para ver dónde está tu reserva, y he tardado ahí, me ha hecho pensar unos minutos. Y bueno, es... Que te llamen, Marcela, que te llamen. Que me llamen, que me llamen. Claro que sí. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Está muy bien estructurado y son unos tips que nos llevamos para usar en el día a día. Y yo te quería preguntar ¿qué es necesario para dedicarte al mundo del diseño del producto digital? Paciencia. Porque todo eso, creo que todas las preguntas han ido un poco en el sentido de cosas que te enfrentas en el día a día y que hace que no sea fácil. Luego, mucho sentido común, porque la verdad que no hay nada que diga madre mía, qué cosa tan alucinante, qué teoría tan... Es muy básico, es muy de sentido común. Lo que pasa es que en general falta mucho sentido común. Entonces, para dedicarse a eso, pues entre la paciencia, el sentido común y luego la curiosidad es siempre estar buscando referentes porque es verdad que va cambiando. La misma charla si fuera hace cinco años sería diferente, las pautas, las guías van cambiando, siempre con la visión y el usuario, pero creo que hace falta muchas ganas y mucha curiosidad para estar siempre actualizado. Creo que es eso. ¿Más preguntas? Ah, y una cosa, empatía, claro, que es lo principal. Es decir, tienes que ser capaz de ponerte en la piel de quién va a utilizarlo si no eres capaz de decir, vale, yo es que, para mí está fenomenal esa página porque entiendo todo y es que soy desarrollador y es que tal, no sé qué. Vale, pero piensa en tu tía o piensa en esa persona que no le gusta internet y tal. Hay que saber ponerse en la piel de esas personas. Muchas gracias por la charla y mi pregunta es acerca de la página de Checkout que es muy importante. ¿Qué es lo que evitarías en una página de Checkout al 100%? ¿En el proceso de compra, dices, cuando ya para terminar? Sí, cuando ya está en la página de pagar y que se cierre la venta. ¿Qué evitaría? Bueno, primero lo que me aseguraría tener, antes de hacer el Checkout hacer un resumen, es decir, para el usuario es muy importante tener la información clave de lo que acaba de hacer esté ahí resumida para que esté tranquilo, decir, oye, realmente has comprado ese billete con, te ha costado tanto y eso es lo que vas a pagar. Luego, una vez que has dado al Checkout un poco lo que he dicho, ¿no? El usuario tiene que saber qué ha pasado con esa acción, es decir, ¿ha ido bien? ¿ha ido mal? ¿realmente lo he comprado? Y luego, si puedes poner siguientes pasos ya es ideal, ¿no? Es decir, vale, has comprado el billete, vas a recibir una copia en tu correo o ya has comprado el billete, ya no tienes que preocuparte con nada más, no sé, siempre decir el siguiente paso también es una muy buena práctica. ¿Qué más pondría? También pondría si es una ventana que ha sacado el Checkout, pues siempre dar una salida, hay veces que sí que pone tu solicitud se ha cursado con éxito y luego dice ¿y dónde clico? Porque no hay ni un botón para cerrar, digo, no puedo salir de aquí. Entonces, también sería, pero no sé si has preguntado más en ese sentido o cosas para potenciar un Checkout, para hacer que la gente, para potenciar. Pues mira, para potenciar, ahora mismo está súper de moda el tema de Behavioral Design, que es como un tema para otra charla, ¿no? Que es como aplicar psicología, técnicas de psicología para hacer, para potenciar más el hecho de hacer que el usuario haga lo que tú quieres. Entonces, son técnicas, por ejemplo, de una página de precio, pues siempre poner tres precios, uno que sea mucho más alto que los demás. Entonces, si pones eso, es muy probable que el usuario clique en el otro porque le va a hacer, su cerebro va a funcionar y va a percibir ese precio como más atractivo, ¿no? O no sé, hay como varias técnicas, ahí tampoco soy experta, pero sé que el tema de Behavioral Design hace que mucho más allá de la usabilidad de que es funcionar correctamente, es potenciar, ¿no? Que sea como hacer que, pues aumentar todavía más los clics en el Checkout. Última pregunta. Sí. Yo tengo una, bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo una preguntilla sobre la parte de hacer llegar estas propuestas al usuario, porque en mi empresa en particular solemos tener problemas en el sentido de que antes de que incluso la experiencia llegue al usuario, alguien en la empresa ya está decidiendo que no me gusta mucho eso, quiero cambiarlo. No sé cuál es tu opinión como experta en este campo, obviamente. Paciencia. respecto sobre todo a la posibilidad de hacer realmente al usuario final, hacer que pueda probar estas experiencias y que sea un poco él el evaluador de todo esto. Claro, es un poco lo mismo que he contestado antes, en el sentido de que no hay otro camino, es decir, tú si trabajas con los habilidades y tienes ese papel, tienes que estar preparado para dialogar y para convencer a la gente. Mira, otra de las cosas que debe ser un perfil, ser capaz de convencer a los demás de tus ideas, porque eso pasa en todos los proyectos, es decir, alguien que no ha visto el proyecto nunca pero es alguien muy de arriba y dice, mira, es que no, hay que cambiar todo eso y tú dices, madre mía. Entonces, ahí, ahí ve, si es muy de arriba no tiene nada que hacer, si te dice que hay que cambiar, hay que cambiar, pero hay veces que sí que hay reuniones en que tú tienes margen y ahí va de tu poder de convencer a los demás de lo que tú estás haciendo. Entonces, un ejemplo que he puesto es eso, tirar de referentes, dejar muy claro, oye, no es porque lo estoy diciendo yo, es porque hay pruebas. Eso al final es así porque mira, Google lo ha hecho así o esa página, si puedes buscar ejemplos concretos de otros sitios donde se ha hecho eso y que esté funcionando bien, los ejemplos de empresas de la competencia suya que están haciendo bien suele funcionar bastante, ¿no? Yo soy una empresa de seguros, si algún jefe te hace cambiar algo y tal, pues tú dices, mira, pues los de ahí han hecho así y parece que les va bien. Eso suele ahí ser algún argumento que puede funcionar. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por ser la última charla de Fest este año. Gracias. 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 Gracias.